¡Suscríbete al canal! Soy Pablo Larán y a mi derecha. Tengo que hacer bleda, por favor. ¡Un aplauso! Gracias. Gracias. No merezco menos. No merezco menos. Muchas gracias. Pablo Larán, el cerebro de mi pinky y el científico que... Uy, perdón. He querido hacer un chiste con el científico Ayovencio, pero ya estaba hecho el solo. Así que fuerte aplauso para Ayovencio Criado, por favor. Criado, por favor, en la nave. A los mandos de la nave. Bueno, desde aquí confiamos en que se nos oiga mejor, aunque me está dando rever aquí. Pero confiamos en que se nos oiga mejor porque tenemos micros nuevos y tenemos estos aparatos. Nuestro Meca tiene más brazos. ¡Vamos ahí! ¡El Megazor está a tope! Hoy tenemos a Ana Polo como colaboradora. Por favor, un aplauso para ella. Tendremos la visita de Carles Cuevas, efectivamente, que vendrá a acompañar al tremendo invitado del programa de hoy. Porque, madre mía, qué invitado tenemos hoy, Pablo Larán. Nosotros. ¡Que Manuel Batual! ¡Madre mía! Estamos con un nivelón. Estamos con un nivelón. Esto es inmantenible. Esto es una maravilla. ¿Qué necesitas? ¿El mando? Aquí lo tienes. Fenomenal. Pues nada, cuando digas, Avencio. Estamos preparados. ¿Tú estás bien, Avencio? Que no has dicho nada. Fíjate, con lo que eres tú. Sí, estoy bien aquí, liado. Está navegando la nave. Estoy muy contento que tengamos un micro nuevo. Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy bastante contento. A ver si ya conseguimos que en todos los vídeos no hay un comentario de qué mierda de micros tenéis. Ese comentario recurrente, ¿eh? A la gente decir que es guay, no, pero decir que se oye de puta pena… Ya, tío. Igual les vamos a quitar su único comentario recurrente que tienen para no decir que es una mierda el programa. Vamos a presentar nuestras estadísticas de YouTube y a nadie va a decir nada. Vale, pues, tío. ¿Qué es la actualidad? Vamos a hacer un repasito de la actualidad, frikas. Vamos a la actualidad. Esperad, pongo la buena. Ah, claro. Es que tenía puesta la de Lidia. Claro, como trabajó con la Lidia. Chicos, mucho ánimo con este programa. Por favor, os lo pido. Vamos con ello. Javier Oliván, un ostense de 44 años, español, resulta que es el segundo de Mark Zuckerberg en toda la empresa de Meta, el nuevo metaverso que están montando, ¿vale? Parece que es el vicepresidente y responsable de crecimiento de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. O sea, esto es la leche. O sea, a mí me parece muy guay que haya un español en toda esta movida, porque cuando en el futuro hagan una peli en la que retraten a Mark Zuckerberg como el genio loco que es, pues su segundo de abordo, su lugar teniente, será un actor español, así que le pueda poner acento mexicano a las cosas. Un Antone Banderas. Un José Coronado. Un José Coronado. Un Resines. Resines. Resines haciendo de Resines, que lo clavaría. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, también lo que me gusta es que tener un español ahí metido nos asegura que tendremos un buen emoji 3D de la flamenca, que estará bastante guay, seguramente. A lo mejor te pillan un modelo de Sara Varas, algo así, que te quede precioso. Ole. Claro. Y bueno, aparte de esto, tenemos que seguir hablando de Meta, porque ya han presentado lo que va a ser la herramienta con la que se interactuará con las movidas de Meta, que es el guante áptico, que puede molar más, puede ser algo más futurista. Sí, o sea, esto lo que hace es dar nuevas sensaciones a la realidad aumentada. O sea, básicamente puedes tocar la realidad aumentada y te da unas experiencias tremendas, como que le pegues a tu hijo y te duela la mano en la vida real. Está muy guay, está muy guay. Grandes aplicaciones educativas, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, las primeras empresas que se están frotando las manos con estos guantes, pues efectivamente, Brazer, Club Loader y demás, que ya están viendo en el Metaverso una muy buena oportunidad para ofrecer al mundo opciones para poder jalarte el dong con un buen guante. Vaya término. Jalarte el dong es muy de internet. Vaya término. Es una frase muy de internet. Bueno, sigamos. Bueno, más. Ha salido Ojo de Alcon, concretamente ayer, 24 de noviembre. Vale, no sé si la habéis visto o no. Yo sí. Sí, sí. Vale, vale, sigo, sigo. Y en una entrevista, Jeremy Renner, el actor que hace de Ojo de Alcón, se refirió a los superpoderes de Ojo de Alcón. Y concretamente dijo, Clint convenció a Wanda de que se convirtiera en vengadora y apoyó a Natasha en todo el proceso. Ahora con Kate es lo mismo. Tal vez sea el padre del UCM. Quizá ese sea su superpoder. Bueno, pues nada, Ojo de Alcón es un tipo majísimo. Ese es su poder. Yo qué sé, pues te invita a cañas, te ayuda en la mudanza. O sea, lo que denominan los estopa, entrar partiendo la pana. Es un fiera. Es un fiera. Es un fiera. Es un fiera. Yo sí la he visto. Yo sí la he visto. ¿Y qué? Ahora le tengo que reclamar a Disney los 49 minutos que me debe. Lo único que ha hecho es hacerme muchísimo daño. Daño físico. ¿En serio? Yo tenía ganas de esto. Daño físico. Porque en un momento dado que estaba viendo la serie dice como, ¿pero qué es esto? Y me dio un tirón. Y toda la noche fatal. Lo único que me gustó de la serie es que hay un momento dado en el que Ojo de Alcón se refiere a que le gusta mucho el arte moderno y que su feria favorita es Arco. Vamos a reposarlo. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo que hay gente que ha caído. Ha caído derrotada. Y fíjate que esto es lo único que me gustó. Y es mentira porque me lo he inventado. Así que fíjate. Así que fíjate que mierda de serie. Pero más. Que no pare la rueda. ¿Qué más? Siguiente. Bueno, Multiversus. Esto es el Smash Bros. de Warner Bros. que sale en 2022. Básicamente es un juego en el que te hacen cuestionarte si han metido al pato Lucas en el Smash Bros. No, no ha ocurrido. Pero efectivamente va a ser un juego dos contra dos de peleas y tal. Tipo mecánicas de Smash Bros. en la que los cuatro jugadores van a estar preguntándose por qué no tienen una Switch. Ese va a ser el rol. ¿Perece la pena pillársela para jugar al original? Esa va a ser la pregunta que va a... Completamente. Eso es. Bueno, como juego free to play, suponemos que un juego free to play de Warner va a salir con muchos bugs, concretamente el efecto bugs bunny. Que ya están intentando solucionarlo. Va a estar seguidísimo. Espera, espera. XD XD. Bueno, que no se pierdan los chistes, ¿eh? Hombre. Ni un chiste sin su risa, ¿eh? Gracias. Tenemos risas enlatadas, ¿no? Sí, sí. Ojalá no tener que usarlas nunca. Madre mía. Qué tristeza. A mí me da una tristeza y mi cabeza suena a grillo. Dale, caña. Vale, lo último que hay que decir de lo del multiverso, que a mí me parece fatal, es que de todo el roster de personajes, tío, han puesto a Tony y Jerry juntos. Toda la puta vida pegándose y hacen un videojuego de pegarse y los ponen juntos. Que no se pueden hacer nada entre ellos. ¿Quién es el ratón? ¿Tom o Jerry? Jerry, ¿no? Jerry. Claro. Jerry, ten huevos. Saladí tú solo contra Superman. Ten huevos. Ten cojones. Ten cojones. Jerry contra Superman. Hombre. A ver, está Sagi contra Superman, ¿eh? O sea, quiero decir, el juego promete, el juego promete. Bueno, vamos a la siguiente. No sabéis, no sabéis si Sagi es el... ¿Sagi conoce la teoría de Sagi? ¿De que Sagi es el personaje más poderoso de todo el universo? Creo que sí, que en el juego sale ahí como mega transformado en un instinto. En internet dice que Sagi es la persona más poderosa del mundo. Sagi te rompe, ¿eh? Sagi te parte el alma. Sagi ha hecho un Norris y se lo baja. Haznos un día una sección de Sagi. Solo Sagi. Vale, sí, sí. Haznos un día una sección de Sagi. Me gusta mucho solo Sagi. Venga, Pablo, más. Bueno, el... Los Warhammer nazis. Los Warhammer nazis. No sé quiénes sois jugadores de Warhammer aquí, pero ha ocurrido un evento. Hace una semana fue el GT de Talavera de la Reina. Uno de los mayores eventos de Warhammer del mundo. En Talavera. Sí, en Talavera. Fuerza Talavera. Y desgraciadamente apareció un jugador con simbología nazi en su vestimenta. Nazi dura, ¿vale? Entonces, nada, lo único que nos queda es sorprendernos porque, madre mía, nazis en Warhammer. ¡Qué sorpresa! Tío, me lo dices y me pinchas y no sangro, ¿eh? ¡Madre mía! Afortunadamente, Games Workshop ha reaccionado a esto, ¿vale? Y ha dicho, ha sacado un comunicado en el que decía el imperio está basado en el odio, pero el hobby no. Esto es muy importante. Si vienes a un evento o a una tienda Games Workshop y te comportas de manera contraria a esto, incluyendo símbolos de odio, de grupos de odio reales, se te echará en el acto. Bueno. A partir de hoy, Warhammer es mi juego favorito porque odiar a los nazis está en el reglamento. Así que, por favor, un aplauso, vamos. Eso. ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Bravo, joder! En el reglamento de Warhammer, el único odio permitido debe ser a que se te seque el metalizado Volter, que jode muchísimo, o una mala imprimación y a la gente que juega Skabens. ¡Qué asco! ¡Qué gente tan repugnante! Bueno, lo bueno, lo que podemos sacar en claro guay de esta noticia es que Games Workshop pues ya oficialmente es una empresa de izquierdas declarada. Entonces, ya sabemos, hemos oído que están haciendo ya los primeros acercamientos para una colaboración con Más Madrid y 198 para hacer una línea de marines emperiares totalmente concienciados y aliades. Sí, sí. Van a ser indicativos los marines. Hombre, claro, lo mejor es... Marines Woke, ¿eh? Sí, claro. El regimiento WoW. El titular es Pablo Iglesias, ¿eh? El portaestandarte, claro. ¿Qué más? Bueno, venga, más. Bueno, Almodóvar. Almodóvar Fit, DC. No sé, ¿habéis oído esta noticia? Hace unos años Almodóvar salió diciendo a mí el cine de superhéroe es regular. Y en la última entrevista ha dicho, bueno, como está yendo bien, como lo pagan, bueno... ¿Y quiere hacer una peli o qué? Sí, ha dicho que entre todos los personajes que le gustaría hacer, que de momento Marvel pasa y dentro de DC le gustaría tocar Batgirl, que con Batgirl podía hacer algo. A mí me parece guay, oye. Sí, sí. ¿Sabes? Para que una Batgirl rural en la que vaya al pueblo para descansar de Gotham se enamore de la panadera. Luego le pegue una puñal a su madre. Sí, está guay. Creo que está muy guay, ¿sabes? Por supuesto. Bueno, y ya que se lo lleve totalmente a su universo y cree el DC Universe de Pedro Almodóvar y que ya la siguiente parte sea Batgirl contra mujeres al borde y un ataque de nervios. Y Rosy de Palma, Carmen Maura... Harley Quinn, que está un poco ahí también. Todas de supervillanos, me gustaría muchísimo. Estaría muy guay. Vale, más. One Piece. One Piece. Ha anunciado peli. Después de haber sacado el capítulo número 1000, ha anunciado una nueva peli para el 6 de agosto de 2022, que es el One Piece Red Film. ¿Qué te parece? Yo no entiendo nada. Yo he visto el tráiler, no he entendido nada. Es un poco loco. Es un poco loco. Sí, es un montón. Mira, yo te traigo aquí, que me lo he transcrito. Dilo, dilo. Las declaraciones del director que se llama Goro Tanaguchi. El Goro nos dice... El Goro. Le digo el Goro, ¿vale? ¿De dónde está bien? Que era amigo de Kojima, yo le digo el Goro. Para contestar a la pregunta de por qué entro en este proyecto, su respuesta fue ¿Quién no se iría de viaje con un antiguo amigo si se lo pidiera? Por eso decido participar. Me gustaría recordar lo que significa para mí One Piece e intentar responder a esta pregunta a mi manera. Puede que sea un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Queremos hacer un One Piece que no has visto nunca, que no has visto hasta ahora. Se va a hacer una versión íntima. Sí, sí, o sea, su versión más íntima y personal. Que va a ser infumable. De cinco horas. ¿Y Chiro Oda se está haciendo un Snyder Cut? ¿Puede ser eso? No, Chiro Oda es el creador. Ah, bueno, bueno. La parte de Chiro Oda en la película tiene bastante graciosas. Porque Chiro Oda ha dicho que se mete en este proyecto porque estaba ya hasta las narices de dibujar ancianos y que le dejaran dibujar mujeres. Y lo ha llamado Red. Y lo ha llamado... No me mencionó. Este no es de aplauso. Esto no. A ver, espera. Yo te voy a decir una cosa. A ver. A mí me gusta un poquito el concepto de director que coge una franquicia millonaria y se la toma como irse de cañas con sus colegas. Me gusta un poquito. A mí, para la Comedicor no me parece mal. Para adelante. Tiene buenos huevos. No tanto como Chiro Oda que ha hecho lo de no, voy a hacer una película de mujeres que se llama Redfield. Por favor, Ichiro, no hagas chistes de la regla. Por favor. Lo vas a hacer. No los hagas. Por favor, te lo pido. No los hagas. Vamos a lo siguiente. Pero esto no regla tampoco nada. Minabo. Minabo. No sé si habéis visto esto. Vamos a hablar de Minabo. Venga. Vamos a hablar de Minabo. No sé si habéis visto esto. La desarrolladora alicantina Devilish Games ha anunciado su nuevo juego llamado Minabo que cuenta la historia de un pequeño nabo que se va desarrollando a lo largo de su vida y demás, ¿vale? Huele a éxito. Desde luego huele a éxito, ¿vale? Minabo ha sido muy bien recibido por la crítica y no está permitido para menores de 12 años. Me hubiera gustado subir la cifra en este chiste por lo que sea. Ha quedado ahí un poco por hacerle caso al Peggy. Bueno, Minabo es un juego de simulación social en el que eres un nabo que va por ahí desarrollando así creciendo y teniendo más o menos éxito en sus relaciones sociales y aunque lo parezca, ¿no? No es un biopic de la vida de Bertín Osborne. Es un juego sobre un nabo en el que la misión última la que tienes que hacer es llevarlo al destino último de Minabo que es ser comido. Sigo. ¡Bravo! ¡Bravo, joder! Minabo incorpora una serie de sombreros aún quedan dos Minabo incorpora una serie de sombreros que cuando se los pones tiene una serie de efectos especiales como por ejemplo frío-calor rugoso o ultra fino ¿vale? Y le da unos poderes u otros a Minabo. Eso es, eso es. Bueno, vamos a ir por no terminar con chistes de pollas. No, no, no. Mantente aquí, mantente aquí. Vamos a hablar de Minabo muchísimo. Me gusta un poco, tío, lo bonito que es el juego para ser Minabo. La broma que hace cualquier adolescente retrasado. Pero vamos a ver. Me gusta un poco también el suelo que parece como púbico, ¿eh? Es gravísimo. Sigue, sigue, sigue. Sigue que nos tratemos. Bueno, vale, sí. La siguiente noticia también es un poco grave. Es un poco grave. Sí. Tenemos que hablar de Delfín Quispe. ¿Os acordáis de Delfín hasta el fin? ¿Os acordáis de él? Condenado a cinco años de cárcel por corrupción. Sí. El alcalde de Quijamote en Ecuador ha sido condenado ¿por qué, Pablo Larán? Pues sorprendentemente no por mal cantante. Ha sido condenado por mal político porque durante la pandemia hizo tráfico de influencias e hizo sobreprecios con elementos sanitarios. Lo cual está muy mal y es un claro ejemplo de no conozcas nunca a tus héroes. Eso es, bueno. Me he quedado devastado. De Delfín hasta el fin ya sabemos cuál será el fin. Cinco años de condena y luego ya veremos. Vale, última noticia, Larán. Última noticia. No sé si habéis visto esto. Por lo que sea, Correos ha decidido hacer una colaboración con League of Legends. Porque son así. Movernos. Sí, sí, esa es la cosa. ¿Qué? ¿Qué? Pero viene muy bien. Ayuso ayer se calificó de viejoven y tío, creo que es el momento de que lo demuestre mandando sellos de Jinx. Creo que le pilla de puta madre. Claro que sí. Y quizá, oye, nunca se sabe, pero quizá la próxima carta a Pablo Iglesias en lugar de balas tenga una cita en la grieta. ¿Cómo? Bueno, lo grave ha sido la cita en la grieta, ¿eh? No las ganas. No, no, claro, que no se lo bajen ahí. Que no se lo bajen. Bueno, el gremio de jugadores de LoL ha respondido a esto diciendo que, bueno, que les parece bien la iniciativa, pero que ellos no lo van a usar porque para utilizar sellos primero necesitas amigos. Así que de momento ellos no lo van a tener por encima. Bueno. Bravo. Bravo, joder. ¿Hasta aquí la actualidad? Hasta aquí la actualidad. Así que, por favor, listos, queremos que le deis un fortísimo aplauso que os doy las manos. ¡Ana Polo! ¡Vamos ahí! ¡Delante, Ana Polo! ¿Qué dices, Polo? ¿Cómo estás? Estoy lacia. ¿Estás lacia? Ana, enciende el micro. Enciende el micro. Enciende el micro. Todo de siempre. Que estoy lacia. ¡Uy, cómo se escucha! Nunca había oído la palabra lacia tan fuerte. Como si te lo dijera Dios. Claro. Estás lacia. Estoy lacia. Bueno, ¿qué nos cuentas, Ana? No termino de identificar el término lacia. ¿Qué estrellas chicas? Estoy pochona. Mostrilla. Estoy pochona. En vez de tener un pelo lacio, tienes un pelacio. Bueno, bueno, aquí se empieza... Bueno, 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 basta. No parad de atacarme el Back Friday. ¿Estáis comprando cosas para el Back Friday? Mañana vais a comprar cosas. Pues un trípode y esto. Y los nuevos brazos. Se ha aprovechado, se ha aprovechado todo. Hemos aprovechado un poco, sí. Está muy bien. Luego va a venir el Monday este, el pijo. El Blue Monday. El Blue Monday. Y vamos a decir, ostras, ahora tienen más descuento. Maldita sea. Pero no habrá stock, así que yo creo que es mejor estar prevenidos. Bueno, hoy estoy tan lacia que ni siquiera voy a pedir nada a Buffering. No voy a pedir patrocinio. Estoy muy de bajona. Estoy muy de bajona. ¿Vale? Quiero sentir dolor. Quiero que cuando me baje la regla me dé fuerte. O sea, ya me da igual. Espero que me dé fuerte. Que me dejen el sitio. La voy a aguantar. Ahora que duela. Nada, hoy os he traído unos personajes que yo los califico de mierders. Porque hay personajes que puede que nos gusten, están guays, caen bien, pero en realidad están un poco como ¿por qué? ¿Por qué estáis aquí? ¿Cuál es vuestra función? Si en realidad no lo estáis haciendo bien. Y lo he traído por categorías. Venga. Ok, vale. Compendio de personajes mierda. Ay, mira, aquí. Ahora, a poco. Bueno, la primera que os traigo es la madre de Ash Ketchum. Uy. De Leakepchum. ¿Vale? Yo creo que es... Qué mala madre. Con vuestras madres, bien, ¿no? Sí, fenomenal. Mamá, un besito. Otro adeo. Salud a todas nuestras madres. No lo ve esto porque no lo entiende. La mía sí. La mía no lo entiende. La mía lo ve. Sí, es que mis padres los quieren mucho. Ah, pues... Siempre... Os doy pocos saludos... Buena paella nos hicieron en su momento, ¿eh? Un besito. Pocos saludos os doy para los que me dan ellos para vosotros. Ah, bien, bien. Bueno, y fuera de lo que nos queremos... Bueno, Delia Ketchum. A mí me parece muy de mala madre dejar que tu hijo de 10 años... Sí. Porque Ash tiene 10 años, ¿vale? Que en la serie parece mayor. Parece que tiene 16. Es una madre horrible. O sea, Pokémon es un poco como al salir de clase, que todos los personajes son más mayores de lo que deberían ser. Dejas a tu hijo de 10 años ir a la casa de un señor mayor a que te dé unos monstruos, ¿sabes? Sí. Que vale, que pueden ser cariñosos, que se supone que te acompañan toda la vida, pero es que... ¿Y si te sale uno mal? ¿Y te ataca la yugular? Me parece muy mal. Y luego que se vaya... El profesor Oak tendrá seguro por si le pasan eso con los chiquillos. Yo no he ido a nada de eso. A mí me parece mal. O sea, además, la madre... ¿Sabe quién es ese profesor? Le ha dicho tú, vete. Me estáis planteando demasiados problemas para el mundo de Pokémon. Para mí era un lugar ideal. Pero es cierto que está bien jodida la cosa. Además, la cosa empieza así. Como ya empieza mal, Pokémon empieza mal. Te pago a que te enseñe las Pokéballs. Sí, sí, sí. Es bastante jodido. Y luego vete tú solo con un animalico a buscarte la vida. A echarla. A hacer cosas. Sí, a pegarte con suerte. Sí, sí. Me parece horrible. A meterte en la hierba alta. Vale, esto es categoría madres. Esto es categoría madres. Vale. Más madre mierda. ¿Quién más? Tenemos a... ¿Quién es? Bueno, esta es... ¿A quién te suena por el peinado de tal? Sailor Moon. Está la madre de Sailor Moon. Está en la reina Serenity, la reina suprema de la luna. Para los que no hayáis visto Sailor Moon, Sailor Moon va de una princesa de la luna que se escapa... Es que me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. O sea... Fernando. Me parece muy fuerte que no te vayas al pueblo de al lado a conocer chavales. Que te vayas al planeta de al lado a conocer chavales. Que dejes a tu hija que se vaya al planeta de al lado a que se enamore de un príncipe cuando no vais a hacer ninguna unión ni nada. O sea, que no es necesario que conozca a nadie. Que no hay un reino aquí que jugarse, ¿no? Que se enamore, que ese pavo lo maten en la guerra y dejes que tu hija se suicide por amor. Es que el títero está fatal, ¿eh? Es que es un dramón. Es un dramón. Y no solo eso. Ahí, bueno, pues vale, se te han escapado cosas. Bien. Pero es que lo que hace esta mujer es que cuando su hija se suicida hace que se reencarne mil años después para que viva lo mismo. Porque vuelva a pasar lo mismo mil años después. ¿Y no la puedes revivir al momento? No, 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 dice no. Te meto en una cápsula y dentro de mil años vuelves a reencarnarte macho. Para que vivas lo mismo. Pero ella no, ella no se vuelva a reencarnar. ¿Y servicios sociales, sabes tú? Servicios sociales lunares. La trama de Sailor Moon es un gran edad. Es durísima. Es durísima. Es durísima. Es suicida al final. Vale, vale. Entonces tenemos a la madre de Asketchuk que lo manda ahí a echar peleas de perros. Sí. Bájate al parque. Y a esta buena señora que... La gran definición de Pokémon, Pablo. Peleas de perros, ¿eh? Pokémon esmeralda. Peleas de gallos esta vez. Está un poco ahí. Está un poco ahí. Y a esta buena señora que lo que hace es torturar tanto a su hija que se suicida y la clona mil años después para que vuelva a sufrir todo este calvario. Hostia, peor esta. Ya lo sabe. Para mí peor esta. Y no solo eso. Para mí peor esta, pero no solo por eso, sino porque obliga a su hija a llevar ese peinado. Me parece horroroso. Tú sé. Es una mala madre. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Seguimos. Mascotegaríamos. Esto es categoría mascotas. ¿Vale? Este es Flubi, que es la mascota de la Expo de Zaragoza de 2008. Sí. ¿Vale? Ah, la del agua. Yo tenía un vaso de Flubi. A mí mis padres me trajeron un vasico así de Flubi. Le tengo mucho cariño, ¿eh? No quiero oír nada malo de Flubi. Pues lo siento mucho. Un poco mierder esto. A ver, yo no sé en qué pensaron cuando hicieron esto. O sea, es que es una mezcla entre Sid the Ice Age y E.T. Sí, un poco sí. Un poco sí, un poco sí. Yo creo que cuando Bruce Lee lo vio nunca le dijo Be water my friend, ¿eh? Se supone que es una gota de lluvia esto. Es una gota. Es una gota de lluvia. Yo no sé cómo llueve en Zaragoza. A lo mejor cae de esta guisa. Igual llueve en cabezas de martillo. En el pilar llueve así, ¿eh? La pilarica. La pilarica. Y la siguiente mascota es Salem de Sabrina. Pero Salem mola. No. No mola, no. Salem en a favor o en contra de Salem. No mola. A favor. A favor. Aplausos por Salem. Aplausos por Salem. Mola Salem. Bueno, a ver. A ver si ahora vamos a descubrir que Salem es un mierda. Salem era un puto cretino. Bueno. A mí me parece un cretino. A mí lo único bueno de Salem es que le metía caña a Sabrina y yo creo que por eso no es una nini. Porque Salem está muy encima de ella, ¿no? Ahora siempre metiéndole caña. Y hace esto así, hace esto así y tal. Eso bien. Salem, desde un punto de vista externo, está muy guay. Pero ahora, vivir con Salem tienes un jaleo en casa, ¿eh? Tienes un jaleito en casa. Y encima le gustaba poner José Luis Perales en casa. Tienes un audio de gato. Y además, Salem es un ser todopoderoso que le castigan convirtiéndole en un gato que no tiene poderes que solo habla porque intentó dominar el mundo. Bueno, pero no lo han dejado hablar. Eso está bien, pero no lo han dejado hablar. Y claro, te puedes cagar en cosas. Vale. Yo sé que al público le gusta Salem, pero yo me quedo con Fluvi porque es lluvia. Yo soy murciana y todo lo que sea lluvia me... Te va guay, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido. Ah, vale. Categoría monarcas. Categoría monarcas. Esta es la princesa Elena. No confundamos con la infanta Elena. No tiene nada que ver. No sé si alguien ha visto... Está para los puestos, ¿eh? Si está le van a declarar, declara. Esta le consta, ¿no? Esta le constan las cosas. Vale, vale, vale. Vale. No sé si habéis visto Taron y el caldero mágico. No. Está en Disney Plus. Lo entiendo que no lo hayáis visto porque Disney se fue a la quiebra por esta película porque funcionó muy mal. Pero la película es molona. O sea, si podéis verla... ¿De qué va? Va de... Es así, historia rollo medieval de un caldero que... Un señor oscuro. Es que es una película de Disney súper oscura. Vale, vale. En el que si metes ahí cuerpos te hace un ejército y hay un señor del mar. Ah, vale. Mucho mejor. Bueno. O sea, fantasía. No, fantasía. No sé si la visteis. Yo fantasía la vi de pequeño y pesadillas. Pero esto tiene diálogos. Vale, vale. Esto tiene diálogos. Es más fácil de ver. Vale, entonces, ¿esta pava qué le pasa? ¿Esta pava qué le pasa? Bueno, que es una princesa con todas las de la ley en plan de... Pero no... ¿La ley divina? Sí. Pero es que... A mí me parece muy fuerte que seas princesa, que tengas lacayos y que... les cosas la ropa a tus colegas, les digas cómo salir de la cárcel... No sé. No sé qué pasado oscuro tiene esta persona porque dice, vale, Blancanieves también sabía coser. Ya, pero a ella lo obligaban. O sea, esta lo ha hecho porque quiere. O sea... O sea, es princesa punca. Es una princesa un poco punca. Es muy Marisa Vidilla. Es Marisa Vidilla. Me gustaría ver. La princesa es princesa. Y le acompaña una pompa que no hace nada. O sea, que lo normal es que tengas una mascota que sirva de algo y es una pompota que brilla. Ya está. No hace nada más. Yo de momento no lo veo mal, yo ver a Leonor cosiendo mientras ve pelis de Kurosawa me parece bien. Me parece guay. Me parece un poco guay. Y lo peor de todo es que llevo a Disney a la quiebra. A mí eso me parece una falta de respeto horrorosa. De mala educación. Me parece de falta... De mala educación. Luego tenemos a Elsa. A quien no le gusta a Elsa. Pero has puesto una titana aquí, ¿eh? ¿Qué niña no tiene una muñeca de Elsa? ¿Qué niña no tiene un disfraz de Elsa? Elsa, una princesa todopoderosa. Que de princesa pasa reina. Que tiene poderes. ¿Qué lado malo le sacas a Elsa? ¿En dos películas no sabes controlar tus poderes? Ahí va yo. ¿De verdad? ¿Tienes unos poderes desde que naciste? Estás encerrada en el campo tú sola. Practica, coño. Tira de a los pinos. Haz algo. Practica. Practica. Claro, que te va a pillar el momento que te hacen falta y no sabes hacer nada. Y la lías súper parda porque tu hermana dice mira que esta noche me he enchochado de un tío que igual me caso. Tú deberes decirle vale, a mí eso no... Tú deberes decirle vale, mira, a mí ese pavo no me mola, piénsatelo, pero no, no, no te vas a casar y voy a convertir este reino en un invierno eterno. En un invierno muy duro, por cierto. Sí, sí, sí. Muy duro. Una Siberia light. Una Filomena pero a tope. Sí, sí, sí. Claro, es que yo nunca había visto este lado malo de Elsa. A mí sí, yo solo pensé en la película como en mí. Me parece muy paternalista. Tú deberías decirle eso, pero déjala, si además, si la hermana es lista, ¿tú qué te crees? ¿Que a los dos días van a romper? Vamos a ver. Que al pavo le gustan más los renos. Que esto es un divorcio joven. En pintada de la película dile, pues venga lo que te dé la gana, si los dos días van a romper. Claro, déjala que camele. Tú déjala que camele. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con Elsa. Por lo de Disney. Porque llevarla a quiebra a Disney. Claro, levantó Disney para arriba, claro, claro. Yo me quedo Elsa porque es la única princesa Disney que te puede enfriar el mojito. Y a mí eso me gusta. Ya está, ya está. Yo a Elsa porque la conozco. Me gusta pensar que Elsa es buena princesa para irte de copas. Claro, es la mejor. Que tienes ginebra con Coca-Cola a palo. No te preocupes, que está aquí Elsa. Claro, tú a Elsa en una discoteca tú la haces así, clink, clink, y ya sabes lo que quieres. Y ya viene, te pones hielo. Lo que te ahorras en hielo lo siento con legal Elsa. Buah, ahí nadie baja al chino a por hielos. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más, Ana Polo? Sí, ahora viene una categoría dura que es categoría novio. Ron Weasley como novio, ¿qué pensáis? Que no, ¿eh? Que no, ¿eh? Que no, que no. A ver, yo voy a decir que sí porque tendrías unos cuñados de puta madre. Vuelte por ahí de faro. En casa de los Weasleys se tiene que comer muy bien. Claro, claro. Vas ahí y terminas de comer y te dicen, vente ahí que vamos a dar una vuelta. Ya, pero ¿qué vais a hacer? Drogarnos. Drogarnos en familia. Es lo mejor. Échale hacer regalos a los Weasleys, me han entrado a lo mejor el millón y dices, bueno, no llega el cumpleaños de Fred, luego el de no sé quién, nos dicen, menos mal que se ha muerto uno, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Es cierto que es un desembolso. Pero además, esa deferencia la tiene con Harry porque es como, vale, yo me quedo con Hermión, pero a ti te dejo a mi hermana, así somos cuñados, ¿sabes? Porque a mí me acaba con la hermana de Ron, ¿sabes? Pero os acordáis que antes de estar con Hermión está con otra pava por despecho. La trata fatal. La trata fatal. Que en sueños te dice, Hermión, Hermión, Hermión. Sí, me parece horroroso. Y bueno, y que no se cuenta, pero a saber cómo tratar Hermión luego, ¿sabes? Claro, claro, después de todo lo que ha pasado. Me gusta esto, Ron Willis maltratador. Maltratador. Ron Willis no aprendió ni un hechizo en Hogwarts porque está todo el día maltratando. Es irlandés. No vayáis de aquí. Vosotros pensáis que Ron Willis le pega a Hermión. A ver, sigue, llega borracho y dice, Hermión, Hermión, aunque no me has hecho la cena. Y te rompe la cara. De verdad. Sigue, sigue. No nos quedemos aquí. ¿Y Ted Mosby? ¿Qué no decir de Ted Mosby? Si lo ha hecho todo. Todo mal. Todo. Mira, yo creo que ni lo voy a explicar directamente, Ted Mosby, el de Teor, ya está. Yo me lo compito más, o sea que entiendo lo que se dice. Sí, chao. Y categoría, última categoría, aliado. Tenemos a Gandalf. Pero espera, espera, aliado de quiero que sea mi aliado. No, que eres mal aliado, eres mi aliado, pero lo haces mal. Pero quiero que vaya en mi party para bajar a una Dungeons o aliado feminista. eres mi aliado y no me sirves para nada. Vale, 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 vale. Lo había entendido por el lado. Vale, vale, vale. Gandalf, ¿qué hace? Nada. Bueno. No hace nada, es como, hay un anillo, id vosotros, yo no lo voy a tocar, no me vaya a corromper. No me vaya, yo no lo toco, no, Frodo, para ti. Yo no. Traer a los rojirris, es lo único. Así que hace que va y le dice, madre mía, ¿a qué lia allí? No. Venir. No, y aparte cuando se lía de, ¿quién lleva el anillo? Yo no, y dice Frodo, yo lo llevaré. Y vale, Gandalf cierra los ojos, pero en ningún momento dice nada. Venga, adelante, adelante, adelante. A pechuga. ¿Qué más cosas hace? ¿Cambiar de color? Eso ya lo hace Michael Jackson. No tiene mérito. Sin barro ninguno. Nada. Cambia de color. Es cierto, es cierto. Y luego, lo de las águilas, ¿qué? Ya, que podía haber ido en Águila. Da igual. Vale, sí, no habría película, pero ¿por qué no lo haces, tío? Caño. Vamos. Que pille una moto, una moto de esas. Ayuda, haz algo, una ayudita, Gandalf. Pero tiene frases buenas, ¿eh? Y da tabaco, que parece que mola un poco el tabaco ese. Yo tengo un colega que le decimos al Gandalf, porque él tiene un grupo de amigos chungos, y entonces si un día hay algún problema, dice, espera, que llamo. Entonces viene y nos rescatan. Vale. ¿Y quién más? Vale. ¿Contra quién compite Gandalf? Vale. Compite contra el oficial que no dispara a la cápsula en la que escapa R2-D2. Muy mal aliado. Muy mal aliado. Que además la ve pasar y dice, no, así no habrá nadie ahí dentro. Tío, se están matando todos, tío. ¿Qué estabas pensando? R2-D2, héroe de la república. O sea... No, no, claro. Si nos ponen en película. Claramente. Claramente. Además, es que dicen que no dispara porque si no hubiera perdido puntos como oficial. ¿Qué? O sea, todos se disparan, todos se matan sin ningún orden, sin nada y no voy a disparar porque no sé a qué vaya a perder puntos. De la oposición de funcionario del imperio. ¡Que quieras ser de aliado! Luego me den el traslado a Tatooine, donde quiero. Pero, a ver, habéis visto poco Star Wars, pero los troopers no aciertan nada y por eso. Está el tío sudando. Como en el chupo y con esto no le damos. Se aciertan luego en muchísimo papeleo. Son malísimos, pero no vayamos a matar a nadie. ¡Uy, cuidado! Eh, no, claramente este pavo. Claramente este pavo. Este pavo, ¿no? Entiendo. Seguro sé que sería mal novio, mala madre. Mala mascota. Mala mascota del imperio. Me gusta poco que por no haber matado a R2-D2 ya es mal novio. Como, ¡Eh, ¿no disparaste? Qué mala persona. Mala pareja de lejos. Eh, bueno, pues ya me queda claro gente a la que tengo que odiar. Anapolo, muchas gracias. Me voy tranquilo. Muchas gracias a vosotros. Un aplausos para Anapolo. Un aplausos para Anapolo, por favor. Bueno, llegamos al momento más esperado por los seguidores de YouTube. Ebencio, ¿tú dispararías a la cápsula de R2-D2? Eh, no, pero porque ya sabéis que tengo un droide. Ah, bueno, claro, claro. Es que Ebencio tengo un droide hace... Tengo un droide en casa muy majo. C2 Cojones se llama. C2 Cojones Ebencio. Que recordé lo entero. Vale, eh, tíos, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Me he criado. Eh, de igual, espera, déjame el mando. Pásalo. Sí. Vale, lo primero, tío, eh, lo de siempre, ¿no? A toda esa gente que nos sigue en YouTube, tío, muchas gracias. Eh, un aplauso, o sea, bueno, un saludo a los testis que nos siguen, a los testis presentes de siempre, tío. A un amigo en línea, Jorge Bermejo, eh, el Megis, tío. Manuel Gómez, eh, Juan, no leo nada. Brindamos por esta gente, eh. Oscar, GV, Miriam, David Turbio, que me encanta su nombre, Mario Pérez, Juan de Jara, Albita y su perro Otaku, que esta semana nos han salido dos perros Otakus, tío. Albita, dinos cómo se llama el perro, ya, por no llamarle perro Otaku. Otaku, a mí me encanta perro Otaku. A mí fliparía que se llamara Itachi. Albita, no seas flipada. Esta semana, además, he descubierto que hay otro perro Otaku, tío. Otra chica me dijo, ah, lo puse en el móvil y mi perro mordió el móvil. La Comedicor, el podcast que más odia a Dani Rovira. Nunca nos hubiéramos imaginado a este enemigo, eh. Dani, vente pa'cá. Si te vienes pa'cá, quitamos el sonedico. Es que es de puta madre, tío. Y luego, un saludo a Alex Moore y sobre todo, tío, al rey absoluto. Ah, vale, ya sé quién es. A Vizquiño, tío. A Vizquiño. Que creo que es este pibe. Este comentario. Vazquiño, tío. Este tío, el comentario es mi mujer no entiende por qué miro esto teniendo Netflix, Disney+, la Play 5 y porros. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, tío, tío, héroe, puto héroe. Ahora lo que hacemos es para ti. Hall of Fame directo. Hall of Fame directo. Testido de honor directo, ¿vale? Sí, sí, sí. Si me pudiese volver a casar, mi padrino. O sea, ese tío tiene todo el contenido del mundo. O sea, tiene una Play 5 que no puedes comprarla más que seas un pirata y la pagas por 600 euros y él te dice qué guapo está el Demon's Souls. Pero la Comedicor, ¿eh? Es verdad que la Play 5 tiene un sonido increíble. Pero la Comedicor... El sonido no. Bueno, esperemos. Ahora sí, ahora sí. La puta polla, tío. La puta máquina, vale. Bueno, eso es lo primero, tío. Y luego, lo segundo, noticia que yo quería dar que es que Dark Souls ha sido nombrado mejor videojuego de todos los tiempos. Uf. Y esto lo quiero contar por una cosa, porque yo creo que nosotros tres yo soy el único que se ha pasado en Dark Souls. Yo soy más gamer que vosotros. A ver. Y soy el de atrás. A ver. Bájate al Mario Golf que te reviento, pavo. Mira, deja de jugar a juegos infantiles, Fernando, ¿eh? Cómprate un juego de señores. Infantil, si fumo mientras juego. Es verdad que yo he visto al Fer jugar. Se pone guantes, el cabrón, ¿eh? Yo he firmado, Fer ha firmado negocios en su salón. Te invito a jugar al Mario Golf y te vamos a firmar por un año más de Meltdown. Yo no he jugado al Dark Souls en mi vida. Yo sí lo he jugado pero no me lo he pasado. Ahora mismo, no te voy a decir que los jueves, no te voy a decir que soy mejor gamer que tú. Yo me merezco estar más ahí. Eso lo voy a dejar aquí, claro. No, no. Lidia y tú estáis haciendo una campaña muy dura. Se viene, alguien dijo ojalá le den a Lidia un programa. Sí. Yo he cogido ese canal de YouTube. Pues nada, llamas a Fibeta y les pides un programa igual que hicimos nosotros y ya está. Eso lo dijo Lidia, ¿no? No, no, lo dijo Lidia pero lo ha dicho alguien en YouTube. Alguien en YouTube ha dicho ha sentado una semilla. Un loco. Alguien en YouTube que yo lo he mirado y es una cuenta creada hoy con un email que es pablovencio arroba gmail. ¿Puede ser? Efectivamente. pablovenciocriado.com Bueno, entonces a este le han dado el megatítulo. Ya voy a la final. La semana pasada empezó una cosa que era anuncios porque estamos buscando marcas que nos patrocinen. Esta es la premisa. Entonces, claro, yo como publicista, como buen publicista porque soy publicista de puta madre, si alguien ha visto el anuncio de Virgi Interco de jamás de no sé qué, no sé cuántos. Ese lo he hecho yo, ¿vale? Me lo he dicho luego en el juventud. Si alguien lo ha visto pero he dicho que no saqué el dinero. El currículum ahora. Currículum. Agencias de publicidad. Dadme pasta. La semana pasada hicimos un anuncio sobre micros y funcionó guay porque ahora tenemos micros. Es verdad que los hemos comprado nosotros, pero para mí ha funcionado. Entonces, he hecho un anuncio sobre cerveza, ¿vale? Que es este. Mira. Los bucaneros pegan como los campeones. ¿Quieres explicar esto? Si seguís el programa hay una serie que es Oliver que he dibujado yo en la que Mark Lenders es el entrenador del Rayo Vallecano. Sí. Y entonces, yo estoy en la oportunidad de que si eres una marca cerveza, el Samstel o el Águila, por ejemplo, que es aquí de Madrid. El Águila estaría muy bien. Está muy bien, ¿sabes? Yo qué sé, tienes la cerveza Cibeles. O sea, que a lo mejor dices, joder, es verdad que pagar el cholo es una pasta, pero Mark Lenders y mirad el que más jodna con la que más me gusta es que lleva la americana remangada. Le digo, hombre, claro, claro. La serie de Mark Lenders es el entrenador del Rayo, a lo mejor, no sé cuál es el entrenador del Rayo ahora, pero seguramente cobre muchísimo menos que yo por esto. Seguramente. A mí me das un paquete sin cervezas y yo estoy más contento que unas castañuelas. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Vale, esto es como... Yo creo que Mark Lenders tiene un anuncio de Calice, también. Un Calice para todos. A mí el que más me gusta de Iniesta es el de márcate un pod. ¿Has visto el que sale tirando una movida a Airtel? Calla, que ha sacado uno hoy que lo he visto en Twitter de que ahora invierte en Bitcoin y toda la movida. Iniesta, lo culo. Y sale en plan... Con unos ordenadores aquí. Es verdad que Iniesta es como Casper, pero coño, en plan, tío, tiene dinero. Iniesta, vete para acá. Iniesta, vete a mí. Vente de Japón a contarnos qué tal Japón. Vente de Japón. Y eso era lo que os quería contar. Para esta semana me gustaría saber quién se ha pasado el Dark Souls de los testis. Ah, bien, bien. Un Souls o el Dark Souls. El Dark Souls. El Dark Souls. Vale, ok, ok. Me hubiese gustado hacer una recuperación de los animes que nos han dicho, pero a mí me han dejado claro nuestros testis, que les preguntaba esa semana pasada qué animes habéis visto, cuál es vuestro favorito. Y la verdad es que la peña se ha tirado el pisto, nadie ha dicho Naruto. Los hijos de puta, seguro que son mis favoritos One Piece, pero han dicho no, no, uno, que no sé qué, que va de tal, súper complejo, tal, es como mira, no me digas que tu película favorita es 8 y medio de Fellini, vale, no, entonces estás flipado, vale, o sea, aquí no estamos en ese rollo. Entonces no podéis recopilarlos, pero yo creo que Dark Souls, vamos a ver quién se lo ha pasado, ¿vale? ¿Quién es testis de oro? Vale, eso a todos, tío. Pues nada, se vengan a Ebencio, chicos, un aplauso para Ebencio, por favor, en la nave. Vale, y continuando con la dinámica clásica del programa de la Comedicón, vamos a recibir al invitado de hoy, que no es otro que un guionista, dibujante, director y tuitero de éxito por sus hilos de ficción, así que no os preocupéis, porque todo está bien, porque está con nosotros Manuel Bartual. ¡Por favor! ¡Mira, por favor! ¿Qué tal, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por venir, Manuel, te lo voy a decir como 37 veces a lo largo del día, pero bueno, voy tirando, muchísimas gracias, de verdad, mil gracias por venir a esto. Bueno, Manuel Bartual, de los mejores, autores de ficción española para nosotros, o sea... Madre mía, qué honor, muchas gracias. Madre mía. No, joder, es cierto que tienes mogollón de cosas, en todo tipo de disciplinas, lo cual es muy guay, ¿sabes? Sí, me gusta no aburrirme. Me gusta no aburrirme. Y gracias a eso, no nos aburrimos nosotros, así que eso está fenómeno. Eso mola, eso mola mucho, tío, y joder, tienes biotopía, que me tiene flipado esta semana. Vamos así a saco. A saco, a saco, perdón. A lo último. Sí, podemos hacer un repaso de la carrera, no, quiero hablar de biotopía. Yo lo había visto por redes, me lo había cruzado y no me había atrevido a ponérmelo. Y de repente, esta semana, para prepararme esto... ¿Te daba miedo? Como que no era mi medio, ¿no? De alguna manera, yo estoy más acostumbrado a los podcasts de este formato, ¿no? Como de entretenimiento y tal. No de entretenimiento, perdón, de... como de programa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y de repente, la ficción sonora, por así decirlo, no era mi medio. Y de repente me meto, tío, guau, me ha alucinado. No sé si habéis escuchado biotopía, es un podcast que está en todas las plataformas. ¿Quién ha escuchado biotopía de aquí? ¿No? Bueno. Pero si habéis venido por él. Pues poneroslo, tío. Biotopía es una maravilla. Poneroslo porque, o sea, me tiene alucinado. Trabajas con viajes en el tiempo, trabajas con situaciones cuánticas, con humor y metes todo esto en humor. Tío, me cuesta escucharlo mientras hago otras actividades. Es el primer podcast que me cuesta escucharlo porque me pierdo cosas, tío. Claro. Tienes mogollón de tramas. Sí. Sí. Bueno, igual para que la gente que no lo controle. Por favor, sí. Es verdad que cuando en España se habla de podcast generalmente se piensa en eso, ¿no? Llevas todo loco. En más el formato de entrevista. Pero también se puede hacer ficción, se puede hacer series. Claro. Y es un poco la idea. O sea, la biotopía es un podcast que simula ser el boletín informativo de una comunidad científica en la que... ¿Ves? Localizado. Ahora caído. Tenemos uno. Tenemos uno. Vale, vale. Tenemos uno ya. Sigo contando y de repente todos se dan cuenta de que han escuchado biotopía. ¡Guau! Y es una comunidad científica que está en un punto de la Tierra en el que por algún motivo que todavía no se sabe pueden manipular el tiempo y el espacio de forma que no pueden hacer en otra parte del planeta. Y sí, es un poco lo que has dicho. Se pueden hacer de todo allí y me lo paso muy bien escribiéndolo. Es que, tío, ya te digo, el otro día estaba jugando al Naruto en la consola mientras me escuchaba biotopía y de repente dije no me estoy enterando de nada y me estoy perdiendo cosas. Me estoy perdiendo... ¿De Naruto o de biotopía? De biotopía, concretamente de biotopía. Me estoy perdiendo este chistecito aquí cuántico, me estoy perdiendo esta trama porque hay... ¿Cuántas tramas hay? Hay como 7, 8 tramas que se... No, no, no me he puesto a contarlas. No te he puesto a contarlas. Sí, es que, claro, cuando empecé a hacer biotopía quise ser muy generoso. O sea, quise meter muchas ideas, muchas tramas, muchos personajes y con la idea de que luego todo aparte fuera confluyendo. A ver, es verdad que no hace falta que te enteres de todo pero yo lo agradezco. Como guinista agradezco que estés pendiente de lo que estás haciendo. Es muy guay y a la hora de escribir, claro, entiendo que al haber sido generoso es más complicado viajes en el tiempo, situaciones cuánticas. ¿Es diferente a la hora de escribir una trama lineal, te diría? No, porque... Claro, a ver, realmente biotopía nace durante el confinamiento. ¿Os acordáis? Año pasado nos confinamos. El virus. ¿Os acordáis? Pues surge en ese momento en el de... Que yo tenía un par de proyectos en marcha que se quedaron pagarizados y dije, bueno, pues como esto tiene pinta de que va a durar un poco pues voy a ver qué me invento, ¿no? Y salió esta idea. O sea, de hecho, la idea salió en una de esas escenas de videollamada que todos tuvimos pues cenando con Niki García que es, bueno, la presentadora del Mundo Today y es actriz de doblaje, es buena amiga. Me fliparía que viniera. Pues Niki vendría encantada, seguro. O sea, que echarle ahí... Guay, guay. Niki, vente. No, pues hablando con Niki ya estaba un poco en la misma situación. Dijo, estoy aquí en casa y aparte justo me he montado un estudio en casa y fue como si se te ocurre algo podemos grabar. Entonces, fue como, vale, pues mira, pues con ella que tiene un estudio luego gente que se puede grabar desde casa aunque sean con móviles de ahí la idea de que fuera un boletín porque dije, bueno, tenemos a ella con un audio correcto y la gente puede entrar aunque sea con un móvil. Que viene aprovechado. Que viene aprovechado. Pero claro, cuando empiezo a pensar digo, vale, esto creo que sea una cosa en la que me sienta muy a gusto escribiendo y básicamente lo que hice fue volcar todo lo que me gusta que es pues comedia, ciencia ficción, misterio y es un mundo que me he inventado en el que estoy súper a gusto. De hecho la gente me pregunta ¿cuánto tiempo le dedicas a biotopía? Digo, ¿todo? Desde que empezó es como que estoy muy... Estás loco con ello, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy... Entonces realmente no me cuesta. O sea, es como muy... Aparte es muy fácil cualquier trama que encaje porque es un mundo en el que todo es posible así que... y a nivel de referencias que manejas porque a mí... Eso te iba a preguntar porque yo soy bastante fan de la... Bueno, de la radio novela o de la... Sí. Del podcast así de Radio Aficionada entonces alguna referencia que no sea las más típicas conocidas aquí que nos puedas dar de en qué te basaste o bueno, eso que te inspira a ti para biotopía en general. Pues en cuanto a podcast a mí lo que me abrió un poco los ojos o los oídos en este caso a que de repente había también gente haciendo ficción fue un podcast que se llama Hello from the Magic Tavern o sea, hola desde la taverna mágica que lo descubrí de casualidad fue hace como cinco años una noche que estaba dibujando y pregunté en Twitter oye, ¿me recomiendan el podcast? Me recomendaban varios no pregunté ni siquiera de ficción porque tampoco en ese momento ni siquiera me iba a pensar que se estaba haciendo que existías de formato ¿no? y me recomendaron este que me llamó la atención por el título me puse a escucharlo y me petó la cabeza porque de repente me encontré un podcast que era y la trama es un o sea, es de ficción es un podcaster que de repente cae por un portal dimensional que hay detrás de un Burger King a un mundo mágico tipo Dragones y Mamorras y aprovechando que cayó con su equipo de podcasting y que todavía consigue captar una débil la wifi de Burger King todavía la consigue captar a través del portal dimensional pues todas las semanas se junta allí con un hechicero y un cambiaformas para hacer un programa como estamos aquí o sea, básicamente es como esto pero con con seres básicos bien, guay, guay me lo tomo con un halago mismo material el pibe ese dice hostia, aquí tengo una señal de wifi de mierda este micro puede ser un zapato sí, sí, sí siguiente comedicón desde la parte de Atractic Burger King que va a quedar fenomenal y tú eres el cambiaformas me parece y me flipó me flipó porque aparte este podcast en concreto lo hace un grupo de impro de comedia de improvisada de Chicago y es muy divertido porque ellos tienen sus personajes invitan a cada programa hay un invitado y a quien entrevistan y parten siempre como de unas cuantas ideas y a ver qué sale y tiene un poco la premisa de que cualquier cosa que digan es canon en la serie entonces hay momentos en los que un chiste absurdo que de repente sale de casualidad en un capítulo ya establece un canon en la serie que aparte afecta claro a todo lo que viene a continuación y claro luego me puse a mirar más y vi que había pues eso que había gente también haciendo ficciones más porque esto sí que con Biotopía tiene una justificación o sea escuchamos este podcast porque es un podcast y Biotopía lo escuchamos porque es un supuesto boletín informativo pero también hay de repente ficciones más como lo que dicen televisión para los oídos series más de ficción Santuario por ejemplo claro Santuario es otra de las podcast de aquí de la casa de Fiveta somos primos totalmente aquí estamos precisamente Santuario era uno de estos proyectos que tenía en marcha cuando nos tuvimos que encerrar en nuestras casas estábamos a punto de grabar y este sí que es verdad que había que grabar en estudio entonces tuvimos que aplazar la grabación a pues ya cuando salimos de nuevo ¿salió en julio de este año? y lo grabamos el verano anterior realmente lo grabamos el verano anterior y es un podcast escrito con Karen Pacheco y ha producido Fiveta Landa y está en Audible y es más pues lo que digo es más como como escuchar una serie de televisión solo que no tienen las imágenes pero no hace falta porque solo con el audio te las imaginas la edición sonora de Santuario y todo esto es que es la hoste el ambiente que crean al detrás en las radionovelas con los sonidos que ahora parece esto que tiene que ser la serie con los mejores efectos especiales es que no hace falta se me sigue poniendo la piel de gallina con un buen portazo hay un buen sonido de portazo hay una cosa muy chula de esto y es que la gente hay gente que dice es que recuerdo imágenes cuando recuerdo a Santuario pero llega hasta el punto de que hace poco hablando con Aura Garrido que es una de las plotas hablando con ella me decía es que a mí también me pasa y yo estaba allí grabando perfectamente sé que no había que no estábamos ahí pero aún así cuando me decía me acuerdo de Santuario me pido a un Santuario veo las imágenes perfectamente que guay precisamente en esta ficción sonora entiendo que una de las virtudes del medio es que te permite llegar a o sea contar una serie de historias que por producción en vídeo y tal sería una puta pasta sí, sí totalmente de hecho es una de las cosas que cuando descubrí que se estaba haciendo este tipo de historias de las que me atrajeron para hacer yo porque dije es que es verdad que esto con muy pocos medios y aparte a mí me pasa yo cuando ahora pienso en obras de ficción que he disfrutado estos últimos años algunas de las que más me han marcado sabes que más recuerdo con cariño son podcast o sea ficción sonora entonces dije ostras es que realmente las sensaciones que me han transmitido esto y con muy poco se puede conseguir mucho entonces claro claro llegas a una transmisión y claro en Estados Unidos entiendo que la industria está mucho más avanzada de hecho este caso que os digo el de Hello From The My Tavern llevan 5 años llevan ya como no sé más de 300 capítulos varios spin-offs y lo hacen semanalmente o sea es su es un medio claro a ti te molaría acabar viviendo de esto o sea esa cabeza de lanza que estaría muy bien estaría riquísimo el dinero escucha la biotopía escucha el santuario eso todo repercutirá en que yo luego pueda vivir de la odio hacerle un vizum a Manuel Bartual ahora pegamos el número aquí abajo ahora lo ponemos hay una cosa de biotopía que me flipa que es el transmedia que has hecho que tiene cuenta de bueno arroba somos biotopía cuenta de Instagram cuenta de Twitter y habéis hecho un show en vivo para la segunda temporada sí sí bueno son cosas diferentes el tema de todo el transmedia de las redes surge en el momento de que vamos a estrenar bien el capítulo que digo vale y esto como lo comunicamos y dije pues mira puede estar bien que desde las redes de biotopía ya que jugamos a que es un boletín informativo se hable como si fuera un lugar real entonces hice pues el Twitter el Instagram pero también hice la web bueno claro esa también la web de Oneiro que es el patrocinador de biotopía ¿está la de biotopía y la de Oneiro? sí la de Oneiro no la conozco la de Oneiro si tengo que irme si te metes en la biotopía y vas buscando hay un enlace un poco escondido vale 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 y de hecho llegó un punto que dije bueno basta ya o sea hay que estrenar basta de crear todo este universo tras media pero sí las redes la idea con las redes es que sean como el complemento o sea quien o sea si de biotopía escuchas el podcast ya está ya tienes la experiencia pero si quieres ir más allá pues si le metes en las redes es un poco lo que sucede entre capítulo y capítulo un poco que te va avanzando cositas que van a suceder es un poco el juego que hacemos y lo del show en directo fue en el festival Mad del Cap de Ibiza que es un festival bastante chulo que ya estuvo hace unos años y por ahí han pasado Venga Monjas Noguera hace poco estuvo también Lorena Iglesias no sé un montón de gente Paco Alcázar pues me llamaron hace unos meses y me dijeron oye por qué no te vienes con Niki a hablar de biotopía a hacer una mesa redonda o algo o sea una charla o algo y les dije oye si conseguís un poco de dinerillo y hacemos un capítulo y fue como o sea pasaron de mensajes de whatsapp a llamar oye sí 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 esto me interesa te saco yo un momento del mundo del podcasting para preguntarte que lo solamos preguntar aquí en la Comedia de Con que nos des una recomendación ya no de podcast sino de algo así friki de un cómic videojuego peli algo que nos represente la friqueza de Manuel Bartual uno ¿no? Sí pues hombre a mí de videojuegos bueno diría Portal porque es como mi suficientemente pero no voy a decir Portal porque es como el más obvio si me preguntas voy a decir uno menos obvio para mí pero que también me gusta mucho que es Inside ¿Cuál es Inside? El de Playdead que los de Limbo me suena un huevo me suena mucho ¿Cómo era? El juego indie ¿no? El juego indie ese que tienes que sobrevivir Sí es como Limbo es precioso Limbo está muy guay Vale Limbo sí Pues Inside es como es muy parecido a Limbo es un por aquí veo cabezas que hacen sí sí Vale es arranca estás manejando un niño que va avanzando todo el rato hacia la derecha y básicamente es una resolución de puzles pero con una mecánica muy intuitiva o sea tú arrancas ya en mitad de la historia y tiene gráficamente es una precisidad o sea tiene una ambientación tiene un punto una mezcla de ciencia ficción terror está súper bien mis cositas mis cositas Lo he jugado varias veces y aparte ese tipo de juegos me gustan mucho Qué bueno pues Inside yo me lo llevo porque me suena haberlo visto por ahí no lo he jugado pero vamos Recomienda Don Manuel Es típico indie ¿no? que siempre recomienda en los top 20 del mundo Sí, sí Has jugado yo voy a preguntar ¿Has jugado el juego este del gato que son de conversaciones? ¿Cuál? Es que no me acuerdo ¿Cómo? ¿El juego del gato? ¿Cuál? Into the Woods Sí Into the Woods ¿Alguien ha jugado Into the Woods aquí? Porque me suena mucho Into the Woods Es un juego de conversacional en plan de la movida es que eres un gato que vuelves a ver a tus padres en plan que estás viendo fuera vuelves a ver a tus padres y entonces no hay mecánica la mecánica es conversar con los demás personajes y es precioso a nivel gráfico es precioso estar hecho en 2D es muy buen indie ¿Eh? Por lo mejor Yo no lo ubico pero cuando has hecho lo de hablar con el gato tengo en mente el Hatiful Boyfriend que es el de ligar con palomas Me ha llevado ahí Casi igual Pablo Arán Me ha llevado ahí Ligar con animales Yo he pensado en Garfield Pero También he estado el juego de citas del Doom que era un juego de citas que tenía citas con personajes del Doom todo con demonios y demás también bastante divertido Por 3 euros que valía Buenas tardes sueles tratar bueno pues eso tus cositas que son terror son ciencia ficción distopías ciencia ficción blanda porque tampoco te has metido en un Bueno hay gente que dice wow distopía que conceptos manejan más complicados pero Sí pero como los aterrizas mucho Claro porque los naturalizan mucho Claro 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 pero tío que te parece el metaverso de Facebook Me atrae y me repele No pero no te llama como no te encantaría meter cosas ahí desarrollar historias en eso Sí lo que pasa es que sigo pensando que digo esto va a ser un Second Life No no entiendo que no entiendo que no va a ser eso pero Va a ser un jabotel tío Un jabotel tampoco es un sitio al que quieras ir No No sé de momento me atrae mi repele y sí que tengo curiosidad por ver que que sucede ahí A ver yo a favor de la tecnología de este y de los avances aunque bueno esto igual no es un avance no lo sé No lo sé Claro Ese es el punto o va muy rápido o quizá hay cosas mal Claro A ver es verdad que sí que está ese punto de que yo todavía lo de pensarlo de ponerte un casco y se me parece un poco ortopédico Sí Es como digo yo creo que en el momento en el que realmente se han llamado unas lentillas y unos airpods para meterte ¿sabes? Ahí ya me parecerá una cosa más natural pero sí que lo pienso en abstracto y digo esto al final no sé me parece un poco incómodo todavía No sé Igual me Como de hardware ¿Te quieres decir? La parte de la parte todavía de hardware que aún no está suficientemente desarrollada Igual me está viendo alguien que controla más del tema y dice guau que abuelo no entiendo lo que está diciendo Bueno si tengo aquí las lentillas Claro, claro Sí, sí, sí No pero bueno sí Dejémoslo ahí como que me atrae y me repele ¿Y la fantasía? ¿Qué te parece como género? O sea Bueno Entiendo que has Nos has hablado del podcast este Sí Pero no la terminas de trabajar mucho ¿no? O sea Te mueves más en la parte de ciencia ficción Sí, me gusta más la ciencia ficción y la fantasía heroica Sí, sí En sus daños a dragos en sus cositas de estas Uf Una partida de daños a dragos con Manuel Bartal Máster ¿Has jugado a...? He jugado poco y cuando he jugado me ha gustado Vale Y me lo he pasado bien Sí Y sí Como máster yo creo que podría ser Podría ser un máster increíble Es verdad que la fantasía de entrada no me atrae mucho pero cuando pienso en la fantasía mezclada con la comedia sí que me gusta O sea pienso pues eso en Terry Pratchett por ejemplo Mundo Disco Claro O sea eso me flipa Hell of the Magic Tavern es básicamente eso es comida mezclada con fantasía No he visto Juego de Tronos en cambio Entonces ¿Sabes? Es como Me gusta que lo hayas dicho como Lo siento Lo siento Lo siento O sea vi medio capítulo y dije esto no es para mí Bueno ya sabes Me impresiona lo que cuentas Dije esto no muchos nombres ya aquí mucha gente O sea No va a aprender allí No no Dije no esto no esto no es para mí Pero en cambio luego si me cuentas eso mismo pero con una cortada de comedia entro hasta la cocina La prueba es que de Hell of the Magic Tavern me escuché como los 100 primeros capítulos en dos meses O sea fue como enganche total Vale vale Pues nada pues tenemos pendiente una partida de rol Pues nada avisadme Sería increíble Última pregunta muy rápida ¿Consigues hacer virtud de la falta de medios? De alguna manera o sea el planteamiento de qué tengo a mi disposición cómo lo cómo lo subo un nivel y lo consigo nos das algún consejo de autoproducción Está muy bien montado esto me ha sorprendido de pensar que había unas cámaras aquí no no Ese foco ese foco es mi flexo Yo luego leo ¿Cómo me lo llevo a casita? No no sé ¿Qué consejo? Pues sí que yo creo que está bien no fliparse a veces y decir bueno voy a ver qué tengo Lo ves como no hay que fliparse Nosotros nos hemos flipado Vamos a montar un programa de tele para YouTube ¿Cuántas cámaras tenemos? Ninguna Ah sí, sí Se puede Todo es soñar Sigue tus sueños Pero yo creo que lo habéis encontrado la manera Sí, estamos saliendo adelante Más o menos funciona Estamos saliendo adelante con unos medios terriblemente baratos baratos a nivel nos cuesta dinero porque los móviles son nuestros entonces cada día se deprecian un poquito cada día le van haciendo más arañazos cada vez a peor Bueno y entroncando en esto de lo barato que es todo lo nuestro yo te quiero preguntar te hay una pregunta típica del programa ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido tu friqueza más cara? La cosa el objeto que si tú se lo enseñaras a un amigo que no es free te diría Manuel Manuel, por favor Esto Esto, Manuel Ostras, no sé decir ¿Eres de pillar cositas? Últimamente no porque no tengo tanta pasta pero Funko loco No, no sé nada de Funkos Normal, normal Buena persona A mí ya se ve Funkos, patrocínanos Sí Estoy pensando que es lo más caro o que no sea especialmente caro pero solo por lo especial o colección grande No sé alguna caja algún DVD como edición loquísima que al final igual ni he visto Pero la caja mola Pero la caja mola mucho A mí se me pasa muchísimo Tengo un band de Adam West súper mega realista que no sé lo que costó pero sé que fue caro Claro Cuando alguien dice no sé lo que costó Nadie dice no sé lo que costaron estas chucherías de cinco céntimos Sí, fue caro Era un viaje en Nueva York estaba allí nos miramos Era muy realista Hubo conexión Sentí la mirada de Adam West Yo no vi la serie pero vi la peli Nos la alquil O sea, la compramos en el corte inglés por seis euros en su momento Sí Y era plan de noche todas las semanas todos los días de semana los colegas veníamos a emborracharnos a mi casa y a ver el band de Adam West Me va buena Durante años O sea Te tengo mucho cariño He de decir que me contuve porque cuando salía con la caja vi que también estaba Robin y dije no, no, no O sea Para, para, para Contato visual, no No, no, no Ya está, ya está Vale, bueno Pues ahora vamos a traer a otro colaborador de la comedy para hacer aquí un pequeño jueguito contigo Manuel Así que bueno Fuertísimo un aplauso para el destello rubio Carles Cuevas ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está comedicón? Carles Cuevas Carles siempre viene con un montón de cosas Trae muchísimas cosas Déjalas aquí Bueno, bueno, bueno Adiós Carles, te iba a decir No lo haces aquí Se ha caído una cámara Ay, perdón Buah, esto va a quedar un plano dos Se llama guasísimo Samuel Fonix Me perece el plano Por favor, te lo pido Eh, a ver Eh, calma Aguántame el micro ¿Qué tal, Manuel? Muy bien Hola, soy Carles Cuevas Actor, guanista, locutor en paro Muy bien ¿Qué hay aquí? A ver, bien, bien ¿Qué le han dado Carles? No lo sé No sé qué ha pasado ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? Buah Es lo que yo creo que es ¿No? Sí, es su currículum Bravo Pesac Bravo, joder Pesac a dinero ¿Qué? Pesac Eh, bueno ¿Cómo le tenemos que decir a la gente que esto no es LinkedIn? De verdad De verdad LinkedIn es todo Todo es LinkedIn Y cualquier aplicación es susceptible de ser una app de ligar Bueno, esto me gusta muchísimo Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel Buenas noches, Fernando Buenas noches, Pablo Carles Cuevas ¿Cómo estamos? Fenomenales Fenomenales Mira qué micro más chulo Yo, sí Y yo tengo que aguantar esto en la mano Bueno, esto va a ser complicado Pero me lo vas a ayudar tú ¿Vale? Sí, yo te ayudo Yo vengo a hacer un juego aquí con Manuel Sabéis que ahora mismo Disney Plus Está haciendo mogollón de series Pero como mogollón Han anunciado, bueno Series no Han anunciado logos Y Han anunciado logos Y supuestamente serán series Y no sé si sabéis Que en estas series Están haciendo Que muchos guionistas De todo el mundo Incluyendo algunos guionistas españoles Que no voy a nombrar Que Se han tirado a hacer pitch De series que ya hemos visto Que no voy a decir cuál es Entonces yo quiero Que vosotros tres Esta noche Os convirtáis en un equipo De guionistas Españoles Que vais a Disney Plus A hacer un pitch De una serie Vale, va de un toro No Te digo yo de qué va Yo le voy a dar A Manuel ¿Cómo, cómo? No, que él sabe de esto Pues claro Y vosotros Nosotros deberíamos aprender Y vosotros tenéis que aprender Porque con ser guapo no basta Así que Protagonista Ahí hay un sobre Con varias opciones De protagonista Aquí hay un sobre Con varias opciones De escenario Abrimos ya Y aquí Espérate Y aquí hay un sobre Con varias opciones De enemigo Vale Abrirlo Y sacad uno Cada uno Por favor Pero podemos mirar No, sacad el primero que Ah, vale El primero que caiga, ¿no? Y luego Dejad el sobre Y dejadlo encima de la mesa No sé por qué Cierro los ojos No cierres los ojos Tampoco esto es Vale Lo tienes Vale Y ahora os voy a decir Contra quién Vais a hacer el pitch No, pero esto Ah, me lo quedo Ah, perdón Sí No lo quedáis Aguántame esto Que ahora os voy a decir Contra quién vais a hacer el pitch Vale Contra, no A favor de, no Delante de Madre mía Madre mía Qué guerra de preposiciones Suele ser contra A favor de Depende Depende, ¿no? Lo tenéis ¿Sabéis quién es todo el mundo? ¿Conocéis todas las cosas Que os han salido? Hasta ¿Sí? Sí Vale, pues ahora Le vais a hacer El pitch Amiga Londo Dicen por ahí A Kevin Feigy ¡Hola! Soy Kevin Feigy Soy Kevin Feigy Soy Kevin Feigy El productor estrella de Marvel La persona que más queréis en el mundo La que os ha dado 20 años de alegrías ¿Y por qué? ¿Por qué todo es el McDonald? Porque me habéis pillado en la hora de la comida Soy Kevin Feigy Y vosotros sois unos mexicanitos graciosos Que me habéis venido a hacer un pitch Así que venga Vamos a ver Soy Kevin Feigy Kevin Feigy ¿Cómo se empieza? Ya solo veo a Kevin Feigy ¡Claro! Espera Y ahora soy Un superhéroe de Marvel de incógnito ¡Aaah! ¿Cómo se suele empezar esto? Venga A ver Hacedme el pitch Yo voy comiendo No os importa ¿Verdad, mexicanitos? No, no Por favor Llámanos Jesús a todos Hay que resumir la idea muy poco O sea, la idea base Venga, a ver Nos ponemos de acuerdo ¿No te vas a poner más entre nosotros? Bueno, yo estoy vendando Hércules Vale, tenemos ¿El héroe es Hércules? No lo digas ¡No, no, no! Claro, claro que sí Vale, pues ¿Qué tal, señor Feigy? Muy bien, Jesús ¿Has cortado el césped? Sí, sí Muy bien Sí, pero en mi tiempo libre hago un... Escribo 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 películas ¿Sabes escribir? Sí, sí Bueno, tengo ideas Muy bien, muy bien Venga, para adelante Que no tengo mucho tiempo Que Marvel es una maquinaria Perfectamente engrasada Que no se para por nadie Ni por ti Mira, tenemos una idea Una idea genial, ¿vale? Sí Una idea genial que ocurre Ocurre Bueno, evidentemente ocurre En una zona conflictiva Para que la historia tenga potencia Muy bien, muy bien Muy bien Tenga desarrollo, ¿no? Muy bien Estados Unidos no, ¿eh? No, no, no No, no, no Con conflicto ninguno, ¿eh? No, no, no Que no folle nadie, ¿eh? Que no folle nadie Que Marvel nunca folle a nadie No, no La zona que hemos pensado Está genial Porque Estados Unidos Puede luchar por la libertad ¿Vale? La zona es Siria Claro, claro, claro La zona es Siria ¿Qué? En Siria En Siria ¿Dónde está eso? Bueno, en el Oriente Medio Oriente Medio ¿Y el Oriente General ¿Dónde está? A la derecha Kevin Feigy O izquierda Ocurre en una zona llena de conflictos Muy bien Hay un pilote aquí que flipas ¿Y el héroe quién es? El héroe es Hércules ¿Qué Hércules? Hércules es el compañero de Thor, ¿no? De Marvel De Marvel Bien, bien Hay un Hércules en Marvel ¿Puede ser trans? Podría ser trans Vale, bien Bien Es que nos faltan trans Estoy buscando Nos faltan trans Nos faltan trans Y estamos perdiendo público El hombre más fuerte del mundo ¿No? Sí El hombre más El hombre O ¿Eh? Bueno ¡Oh! Es que ahí está La persona Es que ahí está Es que ahí está el truco Kevin, ahí está el truco En la pechera lleva una roba Entonces Queda muy bien ¿Quién es este? Lo acabo de ver Jesús 3 Hola No sé quién estaba comiendo Perdón, ¿qué tal? Jesús 3 Muy bien Hércules Hércules ¿Qué le pasa a Hércules? Venga, serie, serie Tiene que ir a Siria Porque en Siria Hay un hospital En el país que os habéis inventado Sí Siria Hay un hospital en el que trabaja un doctor Ah, sí Pero ¿Qué? Se descubre que ese doctor es ¿Puede ser doctora? No ¿Puede ser sorda? No, en este caso No, en este caso Va a ser un tío porque va a ser malo Es el doctor muerte Me faltan transsordas Me faltan transsordas ¿Qué? ¿Qué? Pero escucha el nombre, ¿eh? Escucha el nombre Es un personaje clásico Que aún no ha aparecido Tengo mucho trabajo, ¿eh? Yo escucho Venga, va Escuche, escuche Venga, va Cuéntame, Jesús El doctor muerte El doctor muerte Cuidado, ¿eh? Contra Hércules Malo clásico de los cuatro fantásticos En Siria Pum Lo pegas así con Hércules Pero ¿Cómo no es? Me has dicho que sorda no puede ser, ¿no? No No O sea, que esto es Hércules Trans Trans ¿Sí? En Siria Un país inventado ¿Por qué le gusta? No, no Sí, sí, sí Sí, efectivamente Y Como Cracovia Como Cracovia Cracovia no es como Socovia Ah, vale Segovia 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 ¿Qué me está contando? ¿Usted hizo una peli de esto? Ultron Yo mando ¿Qué hago peli? Yo mando Yo mando Pongo cara de bueno y todo el mundo me quiere Un país inventado Venga Sí Y entonces Hay un malo Que tiene un plan ¿Cuál es? Pues ha montado un hospital De niños Sordos Niños Sordos Niñes Son niñes Eh, malve 20 años Hemos tardado 20 años Hacer una serie de una mujer Pero ahora estamos a tope En el hospital Todos los niños son cojos La mitad de la pierna derecha Y la otra mitad de la izquierda Diferentemente capacitados Es que no sé si lo quieren más o menos americano No me está quedando nada claro Yo lo quiero Diverso Lo quiero Y me de dinero Vale, pues pasa en un Benetton Uno de esos niños No, no, pero atento Uno de esos niños Puede hacer una escena post-créditos En la que desarrolla poderes Vale, bien Martínez Oh, sí, conectado Muy bien, muy bien Manuel, una mierda de pitch, ¿eh? Te lo tengo que decir Que es cierto En Marvel no No, pero es verdad que es bueno ir a empezar por la escena post-créditos Sí, ¿no? Está por ahí, vale, sí Creo que es lo que le gusta Dos, quiero dos Quiero dos Si no hay dos, no es Marvel No hay dos, no es Marvel Pocas me parecen Eh... ¿Qué? Vamos a ver ¿El siguiente? ¿Queréis hacer otro pitch? No, no, quiero ver quién sale en la escena post-créditos Claro Ah, vale, vale Venga, a ver Hombre ¿Quién sale? Claro, claro ¿Sabe Lobezno? Ah, sí, sí ¿Lobezno? Levien, Levien Manuel Manuel, eso es... Manuel, Levien Lobezna ¡Gracias! ¡Mujeres, mujeres! Estamos a favor de vosotras ¡Oh! Dinero, dinero, dinero Porque la época de Hugh Jackman Que además es australiano Y no nos interesan absolutamente ¡Hugh Jackman es de Sony! ¡Cállate, de Fox! ¡Cállate, cállate! Ahora hay que meter a X-23 ¡Laura Kinney! Bueno Es una mujer Bueno, es un clon Bueno, tiene genitales Yo qué sé Eh... Bueno, voy a cortar yo este primer pitch Sí Porque esto de Carles hetero me está matando Uf Me está dejando muerto Y a mi lado no vea Vale, tenemos otro pitch ¿Tenéis otro pitch? Venga, saca cada uno una cosa Otro pitch Soy Amy Pascal Soy Amy Pascal Codirectora de Sony Ah, vale, vale Soy legendaria borracha Famosa porque Durante las conversaciones Para la discusión de derechos De Marvel y Sony por Spiderman Le tiré un sándwich a la cara A Kevin Feige Historia real Cero cero inventada Qué majo, Quique Gracias, Morito Es Morito, ¿no? Es oscuro Y me sirve Es Morito Bueno, que hemos venido a presentarte una serie Una serie, Amy Pascal Oh, qué bien Qué ilusión Una serie Me encantan los series Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué serie? ¿Está para serie esto? Sí, sí, sí Vaya trama Vaya trama Vamos a ver Venga Pablo Me cago el pelo Empieza a lucir Sí Es un drama Esto es un drama Es un drama A ver, Morito Ocurre Es una situación Morito, ¿de dónde? Calla, gato Es que tengo muchos gatos Es una situación Oh, Barbara Produje una peli Señora Pascal Barbara Streisand Es que produje una peli De Barbara Streisand Sí, sí, sí Estoy bien estresado Señora Pascal Imagina yo Es una situación Es una situación Venga, va, dale Es un drama social Que ocurre todo el rato, ¿vale? Un drama social Ya no se hacen dramas sociales Como los de Ahí está Crámer contra Crámer Producido Es necesario que Sony Se meta en esto, ¿vale? Es un drama sobre Buscar piso en Madrid ¿Dónde está Madrid? ¿Qué es eso, Madrid? ¿Qué es? Madrid es un estado mental Bien Bravo, Joder Bravo Hombre, el primer bravo Joder de la noche Y se lo lleva al Morito Pues nada Pues no traigo más cosas ¿Qué? Tenemos unos personajes Pero ¿quién juega? ¿Quién juega? A ver, bichitos Vamos a empezar por el villano Vamos a guardar Vamos a empezar por el villano Uy, ¿está dirigiendo este hombre? No, está bien Venga, muy bien, muy bien Nuestra protagonista Estoy guapa, es guapísima Siempre Es muy guapo Si me la tengo que tirar Para la serie, me la tiro Lo digo ya, ¿eh? Lo digo ya ¿Sabes limpiar piscinas? Qué flipas Tengo unas dotes de jardinero Que te quedan muertos Muy bien El conflicto de Buscar piso en Madrid Se ve agravado Porque no está Nuestro protagonista Se encuentra con un enemigo Que le hace la vida Totalmente imposible Hacer bancho que no escucho Y es que todos los pisos Que está intentando alquilar Sí El dueño último de todos Sí Se descubre que es Germán Terz ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Cuidado No sé quién es Pero sin nombre de nazis Gran Sí Podría ser Esa es segunda temporada, Amy Esa es segunda temporada ¡Ja, ja, ja, ja! Qué lista soy Tengo un Oscar Gran borracho Como usted Eso es ¡Uh! Eso es Vale Eso no hay que decirlo en un piz ¿No? Eso no hay que decirlo en un piz Bueno, ahí ya Pero atienda al protagonista Cuidado, cuidado Pongas el cinturón Que vienen curvas Aquí lo interesante Es que es un personaje de Marvel ¿Por qué pareces en alemán? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No pareces morrito? ¿No pareces morrito? ¡Oh, por favor! ¡Ay, los gatos! ¡Cállate, cállate! Por favor, señora Pascal Se llama Kevin Lo interesante es que nuestro protagonista Es un personaje de Marvel Lo cual está muy bien Porque se lo va a quitar a Kevin Bueno, bueno Tienes que pelear derecho Ahí estamos Yo le tiro el sándwich ¡Pah! Ahí estamos Yo tengo ¡Ja, ja! Pues es importante ¿Y quién es? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Pues es Bueno, la famosísima Macari Macari De Eternals Claro Que es la sorda Claro Yo estoy leyendo lo que pone aquí Porque la película no la ha visto Claro, porque Pero 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 Esto es importante Voy a necesitar más explicaciones Pero esto es interesante Es interesante Porque probablemente sea un personaje Que igual tampoco les importe A mí no me importa nadie A mí no me importa el morito Que me trae los gin tonics No, pero Macari, si no me equivoco Es la que tiene poderes de velocidad O Sí, sí, sí Va muy rápido Entonces Claro, claro Ella puede abarcar muchos más pisos Claro De los que Herman Terch Es capaz de gestionar Ay, te has estudiado Y en todos los capítulos Ella va A ver, miro La nevera Tiene horno Yo qué sé Mira todo La instalación eléctrica Y se junta el problema De que como es sorda Cada vez que la rechazan en el piso No se entera Entonces dicen Que no, que no te lo puedes quedar Y ella Ah, pues ya tengo las cortinas Ah, muy bien Que no, que no te lo puedes quedar Porque compra muy rápido también Claro, entonces Esto calculamos más o menos Unas doce temporadas Pero Yo no os lo voy a comprar ¿No? Bueno, si me folláis, sí ¿Puedes follar? Amy, ponte ahí ¿Puedes follar? Por favor Por favor ¿En qué orden? Por favor Empieza aquí ¿En qué orden? Que luego llegaba, va Escenario villano Blanco, mestizo y negro Señora Pascal Por favor, se lo pido Ya estoy, ya estoy Ya estoy Vale Pues nada No lo habéis conseguido No No pasa nada No pasa nada Otra derrota Para la Comedicón Ya Simplemente voy a acabar esta sección Con un pequeño aviso A todos vosotros Queridos espectadores De la Comedicón Recordad Los estudios que tienen los derechos De vuestros personajes favoritos No son vuestros amigos Solo tienen vuestro dinero Y el momento que no se los deis Si hay una guerra Lo echarán contra vosotros Buenas noches Carles Cuevas Carles Cuevas Y con Manuel Bartual Ebencio Cuevas Manuel, gracias De verdad Juan Apolo Fer Pera Pablo Laran Lidia Creus Benny Riven Nacho Dillama Esta ha sido la Comedicón Nos vemos la semana que viene Bravo Brudos Brudos como siempre Un aplauso para Kike El dueño del Ben Down Por favor Kike, por favor Se ha pedido un Jim Tony Bravo, joder La única raza Con la que puedo tener problemas Es con los elfos Que bueno Con lo que sea El racismo fiki, vale Sí, el racismo fiki Yo creo que El racismo de ficción Claro